No, cuelga tú. ¿Qué no que cuelgues tú? No, cuelga tú. No, no, venga, cuelga tú. No, yo no voy a cuelgar, cuelga tú. ¿Pero con quién hablas? No, con nadie, estoy practicando para cuando tenga novia y hable con ella. No, no, cariño, cuelga tú. No, cuelga tú. Qué triste. A ver, a ver. ¿Ves? Los había, han vuelto a romper otra farola. Ayer se cargaron un buzón y ahora está toda la calle llena de cristales. Hola, mamá. ¿Sabes por qué es eso? Porque estuvieron ahí dándole al botellón. Hola, María Jesús, tranquilízate, no seas exagerada. ¿Exagerada nada? ¡Vándalos, que seas unos vándalos! ¿Con quién hablas? ¿Ves? No soy el único que practica hablando con nadie. Como los pillo yo, se van a enterar de lo que vale un peine. Será de lo que vale una farola. Qué gracioso, voy ahora mismo a llamar al ayuntamiento. Pero vamos a ver, María Jesús, ¿qué les vas a decir? Pues que pongan seguridad o algo, que cualquier día va a haber una tragedia aquí en este barrio. Y yo vine aquí, a este barrio, porque era un barrio tranquilo. No, no, no. Vinimos a este barrio porque era el más barato. No, pero dentro de los baratos era tranquilo. Que tenemos un hijo, José María. Eh, 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 que yo ahora no he hecho nada, ¿eh? Ya lo sé, mi amor, si es precisamente por eso. Para que no te hagan a ti, para que no te den un navajazo cualquier día por la calle. ¿Me van a dar un navajazo? A ver, a ver, María Jesús, no le metas esas ideas al chico en la cabeza, hombre. Que bastante cobardicas ya de por sí. Eh, yo no soy cobardica. Mira, Javier, un fantasma. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Qué cobardica. Que no, que no, que no, que no. Que no puede salir el crío a la calle con semejante delincuencia, que no. A ver, María Jesús, no seas exagerada. ¿Por una farola? No, por una farola no. Ya verás el día que nos llamen para decir que Javier está muerto porque le han dado un navajazo. Entonces me llamarás exagerada. ¿Que voy a morir de un navajazo? Que no, que no le hagas caso a tu madre. No, hazle caso a tu padre. Y si te dice que te tires por la ventana, coges y te tiras por la ventana. ¿Me tengo que tirar por una ventana? Que yo no he dicho que te tires por una ventana. Venga, tírate, tírate. No, que me da miedo. Me parece que estás exagerando un poquito, ¿eh, María Jesús? Lo que sois vosotros sois unos inconscientes. Eso es lo que sois. ¿Ahora quién llamas? ¿Al ayuntamiento? ¿Ayuntamiento? Sí. Soy María Jesús Galvez, sí. Mire, quería hablar de unas cuestiones de... Mira, papá, la abuela desnuda. ¡Ah, ¿dónde? Pues este chico es imbécil. Mira, Javier, un fantasma. ¡Ah, ¿dónde? Cobárdica. José María, pero... José María, ¿otra vez te has dormido viendo la televisión en el sofá? Ahora, venga, vete para la cama que luego estás hecho polvo. Tira, venga. Ya voy. Venga. ¡Ah, la luz! ¡Me muero! ¿Qué es esto? ¡Aquí también como en mi cuarto! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ay, qué bien! Me han hecho caso y han puesto la farola. ¡Ay, qué guay! ¡Ja, ja, ja!